muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de hogar's legacy y hoy continuamos con las misiones secundarias la cual vamos a hacer la de secuestro de coles vale no me acuerdo dónde la cogí vale creo que fue cuando estuvimos liberando unos aspirantes pero bueno no me acuerdo la verdad no me acuerdo pues hace mucho pero luego sabremos dónde la empezamos cuando la acabemos como tendremos que ir al lugar de inicio pues sabemos dónde dejamos la misión así que venga vámonos con la escoba y así vamos a sacar más rápido esa caja de coles masticadoras chinas está en este campamento has venido al lugar equivocado quién dices por desgracia me reconozco a la rega venga no sé como estos seis mil de años sólo con un simple desmayos conozco las pruebas de merlín pero yo por mí perfecto rebelión saber también por qué hago misión secundarias por esto porque esto nos está haciendo aumentar en la guía de campo una caja sólo falta otra ya tengo una caja sólo falta están llenos como que mi espacio en la rueda de herramientas está lleno ya tengo una caja sólo falta otra rebelión no entiendo bueno, para generar la guía de campo huevo de Doxy lo que ha robado para usar las invasiones son de Doxy un animal mágico que se suelo confundir con las hadas bueno bueno, vale, si si me dices que no se puede coger pero que no pasa nada a ver, ¿dónde estaría? joder venga, va ¿y por qué no se puede ir por aquí? porque va a estar justo por aquí, ¿verdad? ah, va a estar aquí venga, va de esta forma llegaremos bastante más rápido tienes ganas de morir veo por qué Felcroft necesita los seguidores de Runrock están ocultos cerca de Felcroft seguro que tienen la otra caja de coles masticadoras chinas bueno, bueno, bueno eso hay que decir siempre ¡eh, que me ha matado! ¡que me ha matado de verdad! ala, que hijo de perra se va a cagar se va a cagar ya sí que no o vais a cagar ya no, no no debisteis hacer eso ¡venga! vamos vamos el engaño de RAN vale vale recupera las coles donde están las coles rebelión ya están todas las cajas de coles masticadoras chinas más vale que vaya a ver al amigo del señor cis el buda fellcroft o para que veáis lo hice aquí vale hola tienes la entrega especial de mi querido amigo eddy hola señor en día y me envía a eddie cis el budo si me dijo que vendrías tienes las coles masticadoras chinas las tengo justo aquí maravilloso esto contribuirá mucho a proteger la aldea de los seguidores de run rock la misma maldición que seguramente los detuvo en primer lugar junto con la banda de rugwood fellcroft está en deuda contigo y con eddie gracias por vuestra ayuda de nada me alegro de haber ayudado por fin llegan es un placer de nuevo me alegra volver a verte te ayudo con algo que tiene a la vez para qué hemos venido al mercado hoy pues nada voy a vender estas cosas que ahora lo sobre todo lo que yo quería hacer de hacer negocios contigo más que nada pues eso por liberarme de algo de pasta sabes espero que sepas que sabéis que el juego se acaba cuando llego al nivel 36 rebelión esto que requiere de de los de nivel 2 es verdad he completado la misión no me voy a ver a la gran muy común y ya se me vamos a las secretas no el ala sur puede ser creo que sí creo que es aquí creo que era la torre de frasero donde estaba si aquí está hola hola señor saludos has podido retirar alguna más de esas estatuas de demigais pues sí pues tengo algunas lunas para usted no me estoy mucho más tranquilo desde que sé que no están esas estatuas te prometí que te enseñaría a mejorar el uso de al ojo mora cuando me trajera suficientes lunas sabiendo eso podrás abrir cerraduras aún más resistentes sin embargo aún no sabemos quién es el responsable de estas estatuas todavía hay un montón de horrores al acecho para torturarme si me traes más lunas te enseñaré a realizar la forma más poderosa de al ojo mora conocida por la comunidad mágica para el menos que yo sepa vale sigue buscando esas lunas evitarás que caiga en la locura y puede que lleguemos al fondo de quién está detrás de todo esto pues muy bien ok y aquí hay un tesoro que ya está recogido normalmente vale pues a ver vamos a hacer más misiones ya que el hombre de la luna se la necesita una nube más pero bueno vale no pasa nada me voy a ir a por quita manchas aunque yo creo que esta misión ya la he hecho pero bueno haremos como que no vale y ya está no pasa nada aquí no pasa nada ya está no pasa nada yo y convarte el último ¡Acción! ¡Acción! ¡Morín! ¡Bombarda! ¡Oh, quedó un muerto! ¡Venga, chaval! ¡Anda, tonto lava! Bueno, venga, sigamos. Vamos a ver, el bosque prohibido al norte de Hothmate. Venga, busquemos. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Me maté! Eh... A ver, quise probar. Quise probar a pegar un salto. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Te mueves? ¿No te mueves? Ahora ya no te caes. ¿Ves? Porque ahora vas a ir volando. Aquí es donde Sakarisa dijo que fuera. ¿Dónde están esos bubotubérculos? Coño... Ahí hay un troll. ¡No! 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 ¡Y liste! ¡Bombarda! Puff vallad ¡Bombarda! Um, vaya!!! ¡Ya el chaval! pues muy bien rebelión qué mal huele a sólo cuatro más menos mal son esos los tubérculos muy bien me he encontrado en la guarida de un troll pero he encontrado dos mal y veo más veo más creo que son estas cosas que por aquí no puedo llegar rebelión con brindos con eso bastará debería volver donde sacar isa a ver vamos a ver lo que pasa mañana te va a doler bombarda eso es todo lo que tiene es verdad nervioso de pulso con fringo bombarda ya está pasa nada con la tontería no he hecho ni un solo no he hecho ninguna son las pociones no vitaliza desde que me pasa el juego vale y ya casi las tengo rellenas sólo de enfrentarme a la peña bueno regresa con sacar isa no sé cuántos ya está por aquí o venga regresamos con sacar isa no sé cuántos la guía de campo es un recurso muy útil me encanta estar incluida un castillo debió de ser majestuoso en su día un castillo debió de ser majestuoso en su día bueno pues nada sacar isa tengo los bubo tubérculos que quería espléndido espero que no te haya costado mucho me los das claro que sí me alegra haberse los encontrado gracias toma el pago ya puedo empezar a perfeccionar mi poción para ayudar a nuestros granudos compañeros no sé quién debería estar más agradecido si nuestros compañeros granudos o yo algún día el mundo mágico conocerá mi nombre y tú habrás tenido un pequeño papel en ello bueno bueno si tú lo dices pasa pasa no tan rápido tienes que tener cuidado con la tentácula venenosa bueno yo por ahora voy a vender cosas vale como estas de aquí ala la puerta siempre está abierta vuelve pronto muy bien señora a ver me voy a ir a la sala de los menesteres vale porque quiero identificar pues todo lo que he conseguido hasta ahora más que nada a ver si hay algo mejor algo más potente las cosas legendarias si vale a ver sombrero a ver si es que también para lo que da es que tendría que quitarle todas las mejoras que le he hecho y yo pensaba que daría mucho más este si ves este si es mejor porque da 16 de defensa tío este si me va a merecer la pena ahora volverlo a mejorar además mejora el daño con difindo así que venga venga veis a ver me va a dejar ver es pero y algo Venga Vale, desafío completado Mejora tu equipo Nada, esta no la puedo coger Esa sí ¿Con cuántas? Bueno, tampoco es que las use mucho ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está haciendo todo más grande? Eh... Me acabo de quedar flipando Pues vale Ah, vale Joder, qué susto Ah, una mandrágola Vale Opciones, no tengo que hacer ninguna Pues nada Joder, me queda un poco... ¿Coño? ¿Qué ha pasado? Y por aquí no hay nada, ¿no? Vale, ¿no? Joder Parece una pequeña salita Y se está convirtiendo en una puta mansión A ver, Dick Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Bueno, tampoco te creas... Ah, sí, está Nada, quizá en otro momento Un día me tendría que poner a decorar como Dios manda el castillo O sea, la sala Pero bueno Si es cierto que a esta con masticadora le voy a meter una Bueno, que salgan dos Para la próxima Y... Nos vamos a la tienda No Venga, a Hotmail Por si hay alguna misióncita por aquí Que creo que no No, yo juraría que no Pero bueno Pero bueno Nos vamos allí Vamos a vender todo lo que nos quede Y miraré algo más Y si no, pues Lo iré dejando por hoy Históricamente Has vuelto Es un placer verte de nuevo A ver, sí es cierto que voy a hacer una cosa Esa escoba te va a encantar Ya verás Voy a comprar las escobas Porque Supuestamente Para Acabar el juego Debería de Vale Gracias por pasarte Y ojalá vuelvas pronto ¿Ves? Porque Necesito aumentar la colección al máximo Así que Al menos ya tengo esas escobas Supongo que poco a poco Tendré que irlo comprando todo Mira Cerradura de nivel 2 A ver como son Son iguales, ¿no? Realmente ¡Rebelio! ¡Rebelio! Aquí hay un cofrecito Y no hay nada más Y no hay nada más Hola, bueno, bueno Os robo el dinero De la merienda Bueno, pues a ver Una misión citada Venga Así que son cortitas El hombre de la luna Fantasma de nuestro amor Venga Vamos a hacer esta Mimamente Aquí El larga de entrada Del campamento No, vamos aquí Sí Aquí Y ya está Vamos desde aquí A ver qué pasa A ver qué vemos Qué encontramos Venga, por aquí ¡Rebelio! Al pasillo secreto De herbología A saber Lo que nos vamos a encontrar ¡Venga, mira! ¡Apia! Me ha suelto Para que se queda Por la verdad Si el paseo secreto Está ahí No me meto ¡Rebelio! ¡Ah, mira! La página de campo Gloomboombles Gloomboombles Son los entabladores Mágicos Producen un sirope Que provoca melancolía Que lo consume Se alimentan de ortigas Y en higas En lugares oscuros Y apartados Por desgracia Son conocidos Por infestarlas Con venas de abejas Lo que tiene Un efecto devastador Para su miel Pues sí Pero todavía No he encontrado No, vale Vale Que no está por ahí El pasillo secreto De herbología Vale, vale ¡Rebelio! Una mesa de astronomy Estas enredaderas secas Están a una chispa De volverse A una chispa Están a una chispa De volverse leña No, ya Ya son leña A ver Consigue pruebas Para la monta Esta debe de ser La entrada Al pasillo secreto De herbología Un lado del diablo Parece que prospera En la oscuridad En la oscuridad Uncendio Con frigo Ahí está Uncendio Con frigo Uncendio De pulso Uncendio Vale Vale Supongo que Adán Me bastaría Con un prósul Esa tentácula Venenosa Gigante Para probar Su valor Joder La verdad Es que es enorme Vale Invernaderos Vale Ya de paso Le cojo La pasta Del bocata De Con frigo Antes de volver Con Duncan Vale Quiero Abrir esto ¡Rebelio! Vale Incendio ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Incendio! Pero por aquí No es ¿Cómo puedo llegar Ahí arriba De pulso No se puede ¿No? Uncendio Vale Vale Tampoco se puede Por ahí Pues nada Pues nos vamos Y ya está No pasa nada Los invernaderos Que nos vamos Nos volvemos Con Duncan Ya ves Joder Hubiera cogido Un porrón De tentáculos Venenosos Aquí A ver ¿Tú qué quieres? A ver ¿Qué no daría yo Por tener Un espacio propio Compartir Habitación Todo el año Es una tortura Samantha ¿Va todo bien? No, no Es mi hermano William Del que te hablé Tras la clase De encantamientos Está Está maldito Ignoró mi advertencia Y ahora está En San Mungo En un estado Realmente lamentable Nunca hace caso Lo siento ¿Cómo lo han maldecido Exactamente? No te lo vas a creer Pero ahora Tiene remolachas En lugar de pies Imagínate Su angustia Y la mía Por no hablar De lo interesados Que parecían Nuestros conejos En él Antes de llevarlo Al hospital Me parto ¿Pies de remolacha? Es tronchante Quiero decir Es terrible De verdad A ti y a toda la escuela Os puede resultar gracioso Pero la situación Es desesperada Bueno Es una situación Inusual ¿Cómo terminó así Tu hermano? Es culpa Es culpa suya Le hablé sobre una investigación Que llevé a cabo hace poco Sobre nuestro ancestro Marmaduke Dale En concreto Le dije que había descubierto Que su tumba Estaba maldita Mi hermano Siempre se burla De mis descubrimientos Esta vez Se rió en mi cara Me dijo que había malinterpretado El descubrimiento Como si eso fuera posible Y para demostrarlo Se acercó a la entrada De la tumba Y Puf Sus pies se transformaron En remolachas Pues ahora te podrías Se lo merecía Para ser francos Creo que se lo merecía Normalmente estaría de acuerdo Pero es mi hermano Sé que lo que hizo Demuestra una total falta de juicio Y nadie se merece Vivir una eternidad así Sobre todo como resultado De un error estúpido Ahora temo que Si la maldición no se invierte Pueda ser permanente No se puede romper La maldición Posiblemente La maldición surge De un emblema Que le robaron a Marmaduke Si se devolviera Al sitio que le corresponde En su sarcófago Creo que los pies De William se curarían Te enfrentaste A los trolls Cuando atacaron Hogsmeade Escapaste de un dragón Y por tu trabajo En encantamientos Sé que se te da de miedo Lanzar hechizos Devolver un emblema A un sarcófago No debería suponerte Demasiado esfuerzo ¿Puedes ayudarnos? Bueno Venga Vale Puedo llevar el emblema Al sarcófago De Marmaduke Por ti Oh gracias Muchísimas gracias Solo tienes que ir A la tumba Donde yace Marmaduke Y colocar el emblema Sobre el sarcófago Según mis investigaciones La tumba lleva Siglos abandonada Así que debería ser Una tarea sencilla La encontrarás Al este de la aldea De Brock Barrow Ok Bueno Pues ya lo haremos Mi familia está en deuda Contigo Debo buscar la tumba Cerca de Brock Barrow Y colocarlo Bueno Más adelante Vamos a completar Primero La otra que tenemos ¿Vale? La de valor venenoso Y luego terminamos esta Luego ya hacemos lo demás Venga a ver Venga tío A ver ¿Qué cojones le pasa A este tío Con las columnas? Vale A ver ¿Has encontrado algo Que sirva Para el problema? Harry Potter De Rabbitlow Tengo la prueba Que querías ¿Eso es una hoja? Sería una tentácula Venenosa gigante Es aún más De lo que esperaba Sabía que eras La persona indicada Te agradezco Mucho la ayuda Ha sido un placer Creo que me lo voy a quedar Claro Espero que te ayude A demostrar Lo que vales En cuanto se la enseñe A todos Esta noche En la sala común Se acabará Lo de Pazkin Dunkin Esto enseñará A Everett Lo ridículo Que era ese apodo Gracias de nuevo Y que tengas un buen día Como el mío Muy bien Pazkin Daskin Gracias por tu ayuda Se acabó Lo de Pazkin Dunkin Por fin Es curioso esto Bueno mejor hace falta de pulso De pulso De pulso Con fringo Levioso Con perdido Con perdido Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le hacería un gran like Si por un casual de la vida No estoy suscritos al canal Podéis hacerlo aquí al lado Pincháis o suscribís Y ya está Es fácil y sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau Chau